Sí, es en el barrio La Cerámica. Hoy ingresa ese proyecto para poner el nombre de nuestro querido padre Jorge Guaycochea. Seguro que irá a pasar a comisión para hacer el estudio y el trabajo necesario, pero realmente ese proyecto es muy interesante. Más por lo que significa ese hombre en la historia de Danfunes, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Todos tenemos una anécdota de nuestro padre Jorge. ¿Algo más que agregar? No, por favor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.